El grito ¿Quién causa tanta alegría? se escuchará en la Plaza de la Cultura, Antigua Estación del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua, donde los servidores públicos de la Alcaldía de Masaya inician el novenario dedicado a la Virgen María, Madre de Jesús, quien dio su sangre y resucitó para promover en los hombres y mujeres la paz. Bueno, el grito de ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María, estaremos iniciando el novenario a la Santísima Virgen María en la Antigua Estación del Ferrocarril. Como todos los años, los servidores públicos de la Alcaldía preparan el altar a la Virgen María con ingenio y habilidades, cuyo propósito es dejar en el lugar más precioso a la imagen de la Purísima. Donde todos los trabajadores de la Alcaldía Municipal de Masaya vendrán a rezarle a las 4 de la tarde. La Alcaldía de Masaya anunció el concurso de altares, cuyas inscripciones están abiertas hasta el 5 de diciembre, y se premiarán a los cinco primeros lugares, de los cuales se escogerá al adorno tradicional y el clásico. El jurado hará el recorrido en los diversos barrios y comarcas de la ciudad de Las Flores. Esto va a ser en dos categorías, categoría clásico, cuando habláramos de categoría clásica, son aquellos encortinados, telones, ángeles pintados. La otra categoría es la tradicional, donde estaremos, un jurado calificador evaluará los elementos tradicionales, como la palma, las artesanías, las matracas, los pitos, las flores naturales. También complementan la gorra que se reparte. Los servidores públicos de la Municipalidad de la Ciudad de Las Flores culminan el novenario este 6 de diciembre a las 4 de la tarde, y se planificó dar las gorras hasta el 7 de diciembre para celebrar con fe la tradicional gritería. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.